Buenos días, jóvenes. La clase de hoy corresponde a equilibrio químico. ¿Ok? A ver, ¿qué es equilibrio químico? Equilibrio químico es cuando las concentraciones, las concentraciones de los, en este caso, los reactantes y los productos, no van a cambiar. Tú sabes que las concentraciones, en este caso A y B, van a reaccionar entre ellas, ¿cierto? Y me van a formar un producto. Va a llegar un punto en que estas concentraciones reaccionaron lo suficiente para lograr formar el producto deseado. Entonces, ya no van a dejar de reaccionar y va a haber un equilibrio entre los reactantes y los productos. Y según la, la formulita que estás viendo acá, así es como se expresa. ¿Ok? A ver. El equilibrio solo se presenta en reacciones químicas reversibles, a mostrar cosas que faltaban. Solo se presenta en ecuaciones reversibles, donde los reactantes, como te dije hace un rato, cuando los reactantes llegan a formar obviamente el producto y la reacción ya se deja de realizar. ¿Por qué? Porque ya reaccionaron lo suficiente, reaccionaron sus concentraciones y formaron el producto. ¿Ok? Obviamente en un tiempo, en un tiempo determinado. Por ejemplo, acá tenemos 5 mililitros de nitrógeno con 16 mililitros de hidrógeno, ¿sí? Gaseosos. ¿Qué te dieron? Te dieron, reaccionaron, se formó. De 5 mililitros se gastó 3, ¿no? 2 mililitros. 16 mililitros se gastaron ¿cuánto? 9, 9 mililitros de cada 7 y se formaron 6 mililitros de amoníaco. ¿Ok? ¿En qué tiempo? En 20 segundos. Entonces, con estos valores que estás viendo acá, ya se logró obtener el equilibrio. Ya no hay reacción ya. A ver. Acá, el ejemplo del nitrógeno con el hidrógeno me va a formar amoníaco, ¿cierto? Acá tenemos la molaridad. Acá vamos a trabajar con la molaridad porque son las concentraciones. ¿Ok? Son las concentraciones. Hay que tener algo en cuenta también. Los coeficientes estequiométricos, tú sabes qué son los coeficientes estequiométricos, ¿cierto? 1, 3, 2. Son directamente proporcional, en este caso, a moles, a la concentración y a la presión. ¿Ok? No te olvides de esto. Son directamente proporcionales a los moles, a la concentración y a la presión. A ver. Igual, ¿no? En tiempo cero tenemos 40 molar, 120 molar y 0 molar, ¿cierto? No, todavía no empiezo y tengo estos valores. Estos valores los estoy poniendo yo aleatoriamente, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? A los 5 minutos se gastó 10, ¿cierto? ¿Recuerdas? Se gastó 10. Son proporcionales los coeficientes estequiométricos. Se gasta 10, tiene 120, ¿cuántos se van a gastar? 30, ¿cierto? 120 menos 30 te va a quedar 90 molar. Y acá, el doble, ¿verdad? Se gastó 10, acá se formó, se formó 20. Pasaron 10 minutos. Se gastó 5 más. Acuérdate que cuando son las reacciones químicas, la velocidad de la reacción va en disminución y la concentración también se va disminuyendo, obviamente. ¿Sí? 5 molar. Acá está 3, 15, 90 menos 15, 75. Ahí es el doble 10, 30, ¿cierto? Llega al minuto 15, mira. Se gastó 3 molar más. 22, 75. El triple, ¿cierto? 3, 9, ¿verdad? 75 menos 9, 66 molar. Acá es 3, el doble 6, 36 molar. Y, a ver, pasa el minuto 20. ¿Qué pasó? Ya no se gastó más, se quedó el 22 molar. A ver, ¿qué pasó con el otro rectante? En 66 molar. ¿Qué pasó con el producto, con el amoníaco? Igual 36 molar. Pasa el minuto 25. Igual 26 molar. 66 molar. 36 molar en el producto. Te puedes dar cuenta, ¿qué pasó acá? Se llegó a el equilibrio deseado. ¿En cuánto tiempo? En 15 minutos. Ya no se va a gastar más de estos rectantes. Ya se logró a igualar sus concentraciones. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, podemos inferir. ¿Te acuerdas que esto va así, ¿cierto? Va en ese orden. ¿Sí? Va en ese orden. Pero, según la definición que hemos dado, el equilibrio químico son ecuaciones reversibles. Acá es para unos rectantes irreversibles. ¿Sí? Entonces, puedo inferir que al 0 minuto, cuando ya pasó, por ejemplo, un minuto, 0 segundos. Pasó un 0 minuto. Pasó un segundo. Que empieza la reacción. También, el producto empieza también a tener su constante irreversible, ¿no? Uno se va de izquierda a derecha, el otro empieza de derecha a izquierda, de a poquito. Pasa el tiempo. 5 minutos. Y sigue un poco más. Pasan 10 minutos. Un poco más. En el minuto 15, podemos inferir qué pasa, ¿cierto? Se ha igualado. Encontró el equilibrio, el equilibrio químico a este nivel. ¿En qué minuto? En el minuto 15, cuando ya no se gastan más los reactantes, y ya no se forma, obviamente, más el producto. Espero que con esta explicación, más o menos, se haya entendido lo que queremos decir con relación al equilibrio químico. Entonces, puedo inferir que en el minuto 15, ¿sí? Ya se encontró el equilibrio químico, ¿cierto? Donde la velocidad de la reacción es igual a la velocidad de la reacción, de los reactantes, con la del producto. ¿Ok? Lo que logramos obtener. ¿Qué teníamos? Teníamos nitrógeno, hidrógeno. ¿Y qué se formó? ¿Te acuerdas del ejemplo anterior? Nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Entonces, se hizo una mezcla, ¿cierto? El nitrógeno se mezcló con el hidrógeno y me formó el amoníaco. Aquí encontré lo que es el equilibrio. ¿Jóvenes? A ver. Hay dos tipos de equilibrio. Equilibrio homogéneo y equilibrio heterogéneo. En el equilibrio homogéneo van a participar sustancias de la misma fase, obviamente, ¿no? De la misma fase. ¿Ok? Solo van a participar, en este caso, los de estado gaseoso y estado líquido. ¿Sí? También pueden participar los de estado sólido. Sí. ¿Ok? En homogéneo sí pueden participar los de estado sólido. ¿Ok? ¿Sí? Y en el estado heterogéneo, en el que el equilibrio heterogéneo sí es un poco más variado. De las sustancias participantes, al menos dos de ellas están en diferentes fases. Obviamente, ¿no? Para que sea homogéneo, acá me... Obviamente, ¿no? Para que sea homogéneo, te das cuenta que está en estado gaseoso, estado gaseoso, estado gaseoso. Si puede ser sólido, todo sólido, todo sólido, todo sólido, todo acuoso, todo acuoso, todo líquido, todo líquido. Este Kc es la constante de equilibrio, ¿ya? Kc es la constante de equilibrio. Es parecido a cinética química, ¿cierto? La concentración, la concentración del producto, en este caso que está a la derecha, la concentración del dióxido de carbono, ¿sí? Y elevado a su coeficiente estequiométrico. Sobre la concentración del monóxido de carbono, elevado a su coeficiente estequiométrico. Por la concentración del oxígeno, también elevado a su coeficiente estequiométrico. Es uno, ¿cierto? Así de simple, ¿sí? Ahora, en equilibrio heterogéneo, de las sustancias participantes, al menos dos de ellas, evidentemente son diferentes, ¿cierto? ¿Listo? Acá hay un error, ¿ya? Acá es sólido. ¿Sí? Este es un asal, ¿no? Acá hay un error. Acá es sólido. Por eso, en el constante heterogéneo, solamente van a participar gases y en estado gaseoso y acuoso. No participan. Si ves sólido, si ves líquido, no se toman, no se toman en cuenta. ¿Ok? Por eso que acá es sólido, y acá también que es sólido, no lo voy a tomar en cuenta. ¿Cuál es la constante de equilibrio? Solamente, solamente el estado gaseoso. ¿Ok? A ver, acá tenemos un ejemplo. Equilibrio homogéneo. Vamos a ver acá, mira. La constante de equilibrio va a ser, como dijimos hace un rato, la concentración del monóxido de nitrógeno, ¿sí? Elevado a su coeficiente esterométrico, sobre la concentración del nitrógeno, elevado también a su coeficiente esterométrico, y el oxígeno también, ¿cierto? Así de simple. Si te piden la constante de concentración, esta es la operación que tienes que hacer. ¿Ok? Ahora, tenemos la constante de la presión. La constante de la presión, evidentemente, solamente para gases. Si me piden la constante de la presión, solamente voy a trabajar con gases. Todos son gases, entonces, igual, ¿no? En este caso, de la presión del monóxido de nitrógeno, elevado al cuadrado, ¿sí? La presión del nitrógeno, elevado a su coeficiente, igual. La presión del oxígeno, elevado a su coeficiente. Sí, es lo mismo. Pero, acuérdate, solamente con gases. ¿Ok? Homogéneo, ¿no? Estamos trabajando con homogéneo, acuoso. Generalmente, en el estado homogéneo, vamos a trabajar, como dice en tu teoría anterior, con gases y líquidos. En este caso, gaseosos y acuosos. ¿Ok? A ver ahí. ¿Cierto? Constante de equilibrio. El azufre, ¿sí? La concentración del azufre a su coeficiente estecométrico. La concentración del hidrógeno a su elevado a su coeficiente estecométrico. ¿Cierto? Igual. Abajo viene lo que es los reactantes. El sulfuro de hidrógeno, el ácido sulfídrico, ¿sí? Elevado al cuadrado que es su coeficiente. Y la constante de la presión, igual, ¿no? Parecido, ¿cierto? Simplemente, acá está la presión, la presión de la, del azufre, ¿sí? Elevado a su coeficiente, la presión del hidrógeno, elevado a su coeficiente, la presión del, ácido sulfúdrico, también elevado a su coeficiente. ¿Sí? Acá tenemos, en estado acuoso, la misma cosa, ¿cierto? Acá, como todos sus coeficientes estecométricos, igual a 1, y la concentración del hidrógeno por la concentración del flúor sobre la concentración del flúor duro de hidrógeno. ¿Ok? Y la constante de la presión, profesor, solamente para gases. Entonces, ¿qué hay? En la constante de la presión no hay, no existe para este, para este caso. ¿Ok? El equilibrio heterogéneo. Acá, los sólidos y líquidos no se emplean. ¿Te acuerdas? Sólidos y líquidos no se van a emplear. Obviamente, tiene que haber uno que difiera para que sea homogéneo, heterogéneo, ¿cierto? Y, los gases y estado acoso sí se van a emplear. ¿Sí? Estado, gases y estado acoso. ¿Ok? O líquido, pues no, según tu teoría anterior. Entonces, lo mismo, pues no, mira, la constante de equilibrio, este es gas, ah, no hay problema, más fácil, ¿no? La concentración del monóxido de carbono elevado a su coeficiente. Los sólidos, la concentración del carbono no es sólido, pues no me sirve el sólido, solamente el gas, en este caso. El oxígeno elevado a su coeficiente, la concentración del oxígeno elevado a su coeficiente este que muere. Y para la constante de la presión, igual, ¿no? ¿Sí? La presión del monóxido de carbono elevado a su coeficiente igual a la presión del oxígeno. Solamente, pero acá, necesito gases. Este es más, solo trabajamos con gases en la constante de la presión, obviamente. ¿Sí? Acá, solamente gases, ¿cierto, ¿no? ¿Cuál es gas? el agua y el hidrógeno. Entonces, al hierro y al óxido férrico lo rechazo, ¿no? No lo tomo en cuenta. El agua elevado a su coeficiente, el hidrógeno también elevado a su coeficiente. Y en la constante, acá es P, ¿eh? La constante de la presión, ¿sí? El oxígeno, perdón, la presión del agua elevado a su coeficiente y la presión del hidrógeno elevado a su coeficiente. ¿Ok, jóvenes? A ver, para terminar acá, presta atención acá, este de acá, mira. La constante de equilibrio, ¿sí? Este es sólido. ¿Sí? Entonces, no me sirve. No me sirve. Entonces, pero como tengo un gas acá, este de acá, sí, obviamente tengo que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué pongo cuando son sólidos acá o son, este, líquidos? No lo, no lo tomo, no lo tomo en cuenta. Ok, recién me acabo de dar cuenta que te dije líquidos acá y acá acuoso. Hay que tener en cuenta gases y acuoso, ¿ok? Gases, acuoso, sólidos y líquidos para el equilibrio heterogéneo no me sirve. ¿Sí? Entonces, como este es sólido, pongo uno sobre el estado gaseoso, ¿cierto? La concentración del oxígeno elevado a su coeficiente. ¿Sí? Y en el constante de la presión lo mismo. ¿Sí? No hay, este, no es gas, tampoco me sirve, ¿sí? En el anterior era acuoso, ¿cierto? Entonces, no, ninguno te sirvía, pues. Entonces, acá la presión del oxígeno elevado a su coeficiente. Eso es todo, jóvenes. Seguro que en las preguntas te dan valores, simplemente reemplazas y ahí es tu problemita. ¿Verdad? A ver, expresar la constante de equilibrio, la constante de equilibrio para la siguiente reacción reversible. Acuérdate, para que la constante de equilibrio se dé, tiene que ser reversible. ¿Ok? Sencillo, ¿cierto? Siempre, siempre que veamos, hay que balancear, ¿eh? ¿Sí? ¿Recuerdas? ¿Por qué pongo tres acá? Tengo dos oxígenos y tres oxígenos, ¿cierto? Siempre voy a buscar un número que sea, que contenga estos dos, ¿no? ¿Sí? Un número común, el seis, ¿verdad? Tres por dos, seis, dos por tres, seis. ¿Ok? El cloro, ahora tengo cuatro cloros, acá tengo dos, dos. Listo, ahora sí puedo armar mi constante de equilibrio, ¿verdad? La constante de equilibrio va a ser todo este, ¿cómo se llama? El óxido, el óxido que, cloroso, ¿no? El óxido cloroso elevado a su coeficiente. Y acá el cloro también elevado a su coeficiente sobre el cloro elevado a su coeficiente y el oxígeno también elevado a su coeficiente. Ese es todo. ¿Ok? ¿Determina la constante de equilibrio? Ah, no, la constante, el equilibrio de Perot es la constante de presión, ¿sí? La constante de la presión para la reacción. Entonces, lo mismo, ¿cierto? Acá tengo, mira, acuérdate, para la presión solamente voy a utilizar a los gases. Monóxido, gas, el hidrógeno es gas y el agua, acá me lo dan como gas. El carbono no lo tomo en cuenta. ¿Ok? Y reemplazo nada más los valores que me están dando. Bueno, me dicen que el monóxido es igual a 0,22, el hidrógeno 0,2 y el agua 0,6. Hago la operación matemática y te va a salir la constante de la presión va a ser igual a 0,07, en este caso atmósfera. ¿Ok? A ver, el equilibrio, en el equilibrio de este compuesto que es el yodo con el hidrógeno, me va a formar el yoduro de hidrógeno, ¿cierto? Donde me dan la constante del equilibrio que vale 40, el hidrógeno, el 2 molar, el yoduro de hidrógeno 5 molar, calcule, la concentración, me están pidiendo que calcule la molaridad también, ¿no? La concentración del yodo, ¿sí? En el equilibrio mostrado. ¿Qué es esto, verdad? ¿Sí? Acaso, esta es una ecuación homogénea, ¿cierto? Así que, si todos son gases, no hay problema. ¿Sí? El yodo, el yoduro elevado a su coeficiente igual el yodo y el hidrógeno. Simplemente reemplazo, ¿cierto? Me piden el yodo, ¿sí? 5 por 5, 25, acá es todo elevado a la 1, 40 por 2, ¿cierto? Este yodo pasa acá. 40 por 2 es 80, le sacamos quinta a quinta, va a salir 5 sobre 10. ¿Ok? En el siguiente sistema de equilibrio, presta atención acá, por favor, ¿ya? en el siguiente sistema de equilibrio, A más B es igual a 12, gas, gas, y acá es sólido, ¿eh? Esta atención es heterogénea, el sólido no lo tomó, 50. Se tiene confinado en un recipiente de 5 litros, 2 moles de C, 1 mol de A y 3 moles de B. calcular el coeficiente de equilibrio, ¿cierto? ¿Y por qué te pongo acá la la formulita, esta es la formulita de qué, te acuerdas de la molaridad, ¿no? La molaridad es moles sobre volumen, me están dando el volumen y me están dando en moles, tengo que hallar la concentración, acuérdate que trabajamos con la concentración, la concentración es la molaridad. ¿Ok? Entonces, el constante de equilibrio sería C elevado al cuadrado, ¿cierto? Pobre A elevado a su coeficiente que es 1. Acá reemplazo, ¿no? Pero tengo que ponerlo en moles. A ver, reemplazamos primero. Me dice 2 moles, ¿sí? C es 2 moles, ¿cierto? Al cuadrado y A una mol de A. ¿Ok? Pero este 2 moles tengo que transformarlo a la concentración. 2 moles sobre 5 y 1 mol también sobre 5 porque me están dando 5 litros. Y 0,4 y 0,2, ¿verdad? ¿Sí? Y esto ya, pues, ¿no? 0,4 por 0,4 es 16 y otro es 0,2. 0,16 sobre 0,2, ¿cierto? Hago la división y me va a salir 0,1. Está fácil, chicos, no está tan complicado. ¿Ok? A ver, este... Te dejo este problemita, espero que me diga la resolución en la clase. ¿Ok? Y repaso un poco lo que decimos cinética, química y esto a ver si te dejo todos los otros problemas como una práctica. Ya, primero vemos si se entendió. Cuídate, nos vemos.